Como estan chicos y chicas Estamos aqui con este Nuevo video para este Hermoso canal Y hoy vamos a contar Historias de terror Hoy ya vamos a probar Una crema que es horrible Reto Así que tenemos esto Que dicen que es bueno Ay que horrible Ay esta bien horrible Que no estamos para eso Estamos este El guapo Versus el El fan Así que vamos a Empezar Vamos Expectativa Varones Guapos Cuando se van a la calle El frio Horrible Estoy bien Acá solamente vamos a hacer dos Porque este video va a ser muy corto Genial Cuando conquista una mujer Expectativa Eh Lintos María Teresa María Teresa No 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 Ya si ya si Te casaria No Soy niño Soy niño Quisiera ser mi novia Si Gracias El feo Horrible Ay Se me salió Hasta aquí les dejo el video Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Chau Chau